Ok, qué emoción, de nuevo desde el estudio. Hace tiempo que no hacía esto. ¿Cómo están futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Juan Pedro TV. Hoy tenemos un top of the notch, tenemos un edge of technology, tenemos un producto que acaba de salir al mercado y ya está en nuestro poder. Estoy hablando de nada más y nada menos que el DJI Mavic 2 Pro. ¡Aplausos digitales! El nuevo drone que lanzó DJI durante el transcurso de la semana en Estados Unidos, durante el transcurso del mes va a salir en Chile, ya está en nuestro poder y lo vamos a probar a continuación. Comenzamos con el unboxing. Muy bien, vamos a ver qué tenemos dentro de la caja del Mavic 2 Pro. Se abre como... ¡No! Muy bien, el unboxing parece ser de los sueños. Por aquí tenemos entonces cables en unos empaques muy elegantes. Vamos a ver qué cable es. Este es el clásico para conectar el control al teléfono. Y este es el USB a USB-C. Y este es para conectar un Android al control. Después tenemos el cargador y el cable que completa el cargador. El control, que es realmente bonito, realmente agradable. Parece un control de PlayStation en la comodidad con la que se puede tomar. Se separan las patitas. Al igual que el Mavic Air. Este también es de la familia de los Mavic. Tiene aquí abajo las palanquitas que se colocan acá. Girando un par de vueltitas queda listo para funcionar. Y eso lo hace sumamente práctico para guardarlo. Porque cuando uno tira esto en la mochila, a veces esto queda tirado para el costado durante horas. Y se puede romper el control, puede quedar tirado hacia un lado el dron. Entonces esto se saca, se coloca aquí adentro. Y al cerrar el control, lo podemos guardar sin problema. Acá tenemos algo más. Hélices de repuesto. Ahí teníamos la imagen. Ahí están las hélices de repuesto. Viene con un empaque muy inteligente. Porque al abrirse quedan disponibles para retirarlas. Y por último, lo que estábamos todos esperando. ¡Noooo! Es realmente increíble. El tamaño. La elegancia. El color. Como colocamos las hélices es bien simple. Aquí podemos ver que tiene color gris. Y aquí podemos ver que tiene color negro. Las hélices tienen aquí color gris. O aquí color negro. Entonces vamos a colocar las hélices con el color negro. Donde van los de color negro. Y las de gris. Donde van los de gris. Una vez que tenemos el dron con las hélices. Y retiramos todas las calcomanías. Lo que vamos a hacer es sacar el protector que tiene la cámara. ¡Noooo! ¡Mirá lo que es eso! Esta es la cámara Hasselblad. Con un lente f2.8 28 milímetros. Para sacar la batería. Vamos a presionar los dos lados. Los botones que tiene aquí. Y listo. Conectamos esto en la batería. Y luego esto a la pared. Muy bien. Como si estuviera levantando un insecto de la tierra. Tenemos aquí al Mavic 2 Pro. ¡Qué maravilla de dispositivo! Tiene aquí abajo algunos de los sensores que utiliza. Tiene sensores omnidireccionales. Ubicados en distintos sectores del equipo. Tiene 10 sensores en total. Que utiliza para hacer una especie de visión omnidireccional. Y así evitar los obstáculos. Entonces hay un obstáculo aquí. Y el dron viene volando. Hace pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip lo hace el drone. Pero es importante sobre todo cuando comenzamos a volar drones, a mí me pasaba muchísimo que intentaba volarlo en lugares restringidos con árboles o cables y se me hacía muy complicado porque el drone se movía de forma brusca hacia lugares que no quería. Entonces mantenemos el sensor de obstáculos activado y vamos a volar con mayor tranquilidad. Tenemos también la cámara aquí en la parte frontal, una cámara Hasselblad, una empresa que ha sido reconocida por la calidad de sus equipos durante los años, en este caso un 2.8 28 milímetros. La cámara trabaja con un sensor de una pulgada, un sensor similar al del Phantom 4 Pro, así que podemos esperar los resultados más espectaculares en calidad en un dispositivo de un tamaño realmente admirable. Bien, esta es una parte importante del vídeo porque me parece interesante que lo puedan ver. Por lo general se compara siempre con el Phantom 4, pero el Phantom 4 lo tengo en otra locación. Entonces lo voy a comparar con el anterior, que es el Mavic Air. Aquí tenemos uno al lado del otro el Mavic 2 Pro y el Mavic Air. Mavic Air, Mavic 2 Pro. Ahí se pueden ver de frente para que vean más o menos cuánto sobresale del otro drone. Vamos a dejar que termine de cargar la batería y la batería del control y vamos a probarlo. Hace pocos días se lanzaron dos nuevos dispositivos de la empresa DJI. Estos son el DJI Mavic 2 Zoom y el DJI Mavic 2 Pro. Ese es el que tengo en mi poder. El Zoom está más destinado al consumidor tradicional, pero es el primer drone comercial que tiene Zoom incluido. El Pro, la versión que vamos a ver hoy, está más dirigido hacia la calidad de la imagen. Tiene una calidad de imagen increíble, o al menos eso es lo que esperamos ver. Durante mucho tiempo utilicé el drone Phantom 4 por la calidad que entregaba y luego empecé a utilizar el Mavic Air por el tamaño que tenía. En este caso combina un sensor de una pulgada con una calidad espectacular y el tamaño bastante similar a lo que era el Mavic Air. Un poquito más grande pero igual sumamente fácil de trasladar, de desplegar y de utilizar. Ahí está listo para colocar en el piso y desplegar. Y luego cerramos hacia abajo las patas de atrás, hacia atrás las patas de adelante y estamos listos para seguir viajando. Otras características importantes del DJI Mavic 2 Pro son por ejemplo que vuela hasta 72 kilómetros por hora, más rápido que cualquiera de los otros drones comerciales que tenía DJI. Vuela durante 31 minutos con una sola carga de batería y puede llegar hasta 8 kilómetros de distancia. Realmente impresionante. Estaba hablando con mis amigos de DJI y me comentaban que podríamos comparar la resolución que logra este dispositivo con la resolución que logra por ejemplo la Sony RX100 o la Canon G7X, que es la cámara que estamos usando en este momento. La verdad una imagen muy nítida en un tamaño muy fácil de transportar. Muy bien, llegamos a mis espaldas el embalse del yeso y el único problema es que hay bastante viento en el lugar, así que vamos a intentar alejarnos un poquito de este sector y ver qué es lo que podemos registrar desde las alturas. Bien, ya nos encontramos en el sector donde vamos a probar el nuevo DJI Mavic 2 Pro. Antes de comenzar el vuelo les quería contar que otro factor importante es que cambiaron las hélices, entonces es mucho más silencioso. Está el drone volando al lado mío y podemos conversar con el micrófono omnidireccional de la Canon G7X. Ahora vamos a comenzar el vuelo. ¡Suscríbete! 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 Muy bien queridos amigos y de esta forma llegamos al final de un nuevo capítulo En este caso revisamos la maravillosa herramienta de trabajo Mavic 2 Pro Un drone realmente espectacular que tiene las dimensiones que tanto anhelaba en el Phantom 4 Que era demasiado grande para lo que yo usaba Después llegó el Mavic Air pero no lograba la calidad que logra un sensor de una pulgada Como tiene en este caso el Mavic 2 Pro Así que muy contento con el drone, muy contento con el resultado Espero que les haya gustado el video Vamos a hacer otro video más adelante con una revisión en profundidad En este caso en las primeras impresiones porque recién llegó fresquito y queríamos compartirlo con ustedes Les agradezco mucho por haberme acompañado Si les gustó el video, el video no, si les gustó el video, me gustenlo Y si se quieren suscribir no se van a poder ver nada de lo que estamos subiendo Cada vez que podemos subir, porque iba a decir continuamente pero a veces no es tan continuamente Pero siempre vamos subiendo, siempre estamos ahí Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima vez aquí en Juan Pedro T ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!